Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este videíto. Ya viste el título, Shein Beauty 2023. Así es que vamos a comenzar con el haul. Suscríbete y comenta. Les quiero comentar, chicos, que ahorita si ustedes se meten a la página de Shein, van a encontrar hasta un 50% en todo lo que es la línea de imprescindibles de estas vacaciones de sembrina de fin de año para que entren y no olviden colocar mi código de descuento. Así es que vamos a comenzar con el videíto. Lo que va saliendo, ya saben la dinámica, les va a estar apareciendo por acá la descripción de cómo pueden encontrar este producto rápidamente en Shein. Y acá en la cajita de descripción, el enlace para que vayan directo a encontrarlo. Miren, pedí esta sudadera negra, porque obvio, la descripción que dice Los Ángeles me gustó. La tela es felpa, 100% segura de que es felpa. Es muy suavecita por dentro, calientita y por afuera es lisa. Pero sí les quiero mencionar que la tela de esta sudadera es felpa. Trae aquí su borrito con jareta para que lo puedas hacer más pequeño. Yo lo pedí en talla mediana. Posteriormente sale, que hay por aquí, una bolsa dentro de otra bolsa. Y lo que encontramos son un par de guantes. De guantes porque doble propósito, obviamente. El primer propósito o como los elegí yo fue para manejar. Pues la edad se nota mucho en las manos. Y el que tú te expongas a manejar y el sol te dé directamente en las manos, pues no es tan bueno que digamos. Entonces me pedí estos guantecitos y pues ahorita con la temporada me quedan increíbles para el frío. El color se me hace bastante, bastante bonito. Y miren, aquí trae estos dos deditos de manera diferente para que puedas tú moverle tu teléfono. Y pues no te tengas que quitar el guante para que puedas contestar una llamada o escribir algún texto. Esto te ayuda perfectamente a que puedas manipular el teléfono. Entonces, la medida está bien también, ¿eh? Me gustó, no siento que me queden un pelitín grande de los deditos. Pero nada que no impida su uso. Vean lo de aquí, me gustó también esta parte. Están bonitos y muy afelpaditos por dentro, ¿eh? Entonces, guantecitos para esta temporada. No olviden, chicas, que ahorita hay un montón de descuentos en la página. Entren y así, Shane Beauty 2023 y van a ver que van a encontrar un montón de cosas hermosas. Yo ando con fiebre. No sé si se den cuenta que de repente me da la fiebre de los trajes de dos piezas. Ya tengo un video. Por si no lo has visto, para que veas dos piezas, conjuntos de dos piezas, trajes de dos piezas de Shane. Te lo voy a dejar por acá arriba. Y pues, en esta ocasión, me dio la fiebre de enterizos. Porque no tengo... Bueno, enterizos como tal, no. Más bien, monos. Así. No sé si en tu país le digas diferente. Aquí enterizos, palazos. No lo sé. Este. Es que yo tengo muchas expectativas. Ustedes lo van a ver así como que X. Que puedo decir que así a contraluce, transparente un poco. Pero miren, es algo negro, largo. Que aquí a lo mejor no se le va a ver mucha vista. Es licra. El escote es profundo. Yo tengo muchas esperanzas de que me quede. Porque me gustó un montón, chicas. No tiene... Pues, ahora sí que ninguna costura, alguna marca, alguna bolsa. Es únicamente así el interizo. Pero aquí se ve que marca un poquito la cintura, la cadera. Entonces, yo espero de verdad que me quede, que me guste a cómo se me vea. Y ya saben que la imagen les va a estar apareciendo por acá. Tengo muchas esperanzas en ese. No constante. Les digo que a mí me da la fiebre. Miren. Otro tono negro. Creo que este va a ser el haul negro, ¿verdad? Me pedí estas mallas térmicas. Literal, son hasta abajo. Te tapan absolutamente todo. Estas mallitas que son térmicas. Por dentro, en la parte donde va el pie, les quiero mencionar que es la pura licra, la pura media. Pero, del tobillo para arriba, empieza todo lo que es felpa. Ay, me encanta. Para ponerme faldas, algún vestido. En esta época con mucho frío. Y pasar, desapercibido el frío, porque estas mallitas te hacen el paro. Por la parte de atrás, vienen así. Estas me parece que son unita ya. Oh, no recuerdo muy bien, pero ya saben que les va a estar apareciendo por aquí el código. Y pues si las estiras, se siguen viendo negras. No cambian de color. Entonces, pues, medias para el frío. Ahora sale aquí, ok, ¿qué es esto? Sale una blusa. Que, ya recuerdo esta blusa. Vean nada más qué blusa tan bonita. La manga abullonada, me encanta. Vean qué preciosa se ve la manga. Es manga larga. Es crop top, cortita. Trae el escote, o más bien el cuello redondo. Por aquí, miren, trae estas jaretas para que tú le hagas ahí un moñito. O te la acomodes como mejor prefieras. El color, pues, un color básico. Me he vuelto ya una chica de colores muy básicos. Entonces, me gustó, me gustó, me gustó. A continuación, salen esta bolsita. ¡Oh! Más esperanzas puestas en este enterizo. Que, miren, se ve bastante arrugado. Pero yo me voy a sentir la mujer cuero. La mujer gatuela, casi, casi. Porque este es de vinipiel. También es de cuello redondo. Tapadito, tapadito. No tiene mangas. El otro tenía manga. No. Ah, sí, sí tenía manga. Bueno, este no tiene manga. Igual es solito así. Yo creo que, pues, aquí no se alcanza a diferenciar muy bien. Pero ya por dentro es suavecito. Más no es afelpado. Es suavecito. Entonces, este, chicas, lo pedí en talla chica. Yo espero que me quede. Y el otro les dije en qué talla lo pedí. Siempre es bueno una referencia. Yo soy talla 7. Entonces, a ver, por acá lo tengo. Yo soy talla 7. Para que tengan más o menos la idea. Peso 57 kilos. Y mido unos 58. Esta ya es también el otro enterizo. De verdad que bueno. Ustedes ya estarán viendo, ¿no? Si quedó o no quedó. Miren. Salen unos zapatos. Es la primera vez que pido zapatos en Shane. Y quedé sorprendida. Estos vienen así. Cuando los sacamos. Son unas botas blancas. Porque no tenía botas blancas. Ustedes pueden creerlo. Vean. Son botitas. No muy altas. Botitas todo terreno. Están muy bonitas. Me gustaron. Las voy a combinar con estos outfits. La verdad es que sí me gustaron, ¿eh? Es vinipiel, obviamente. No dice de qué material están compuestos. El, pues, lechura de la bota. Es número 38. O sea, hace 4. Espero que me queden. Ay, me gustaron. El color. Es que no, no es blanco. Es como un color perla. Sí, porque blanco no es. Entonces, pues, hasta los detalles de la herrería. Me gustó. No pesan absolutamente nada. Así es que ya tenemos botitas para estrenar este 31 de diciembre. Miren. La siguiente bolsita. Sale. No sé qué es. Ok. Vamos a ver qué es. Son tres. Tres blusas. De cuello redondo. Es que les digo que yo voy por temporada. De repente me da lo del cuello B. De repente todo en cuello redondo. Vean. Son así, cortitas, chiquitas. Pero es que estas blusas de verdad que te hacen un parote. Porque como son básicas, quedan con cualquier cosa. De esa que no sabes qué ponerte. Te pones esta blusita y ya estás lista para salir al mundo. Son delgaditas las blusas. Las pedí así en estos tres tonos. De café claro, beige y café oscuro. Les voy a mostrar este vestido así por encima. Bueno, vean. Este vestido también es de el mismo haul. Me lo puse para grabarles unos tiktoks. Por si gustan pasar a ver. Pues ya tengo. Yo creo que ya. Para cuando ustedes vean este video. Ya subí este vestido. Para que vean la hechura. La forma que tiene aquí de costura. Les va a gustar. De todas maneras les voy a meter un videito. Y a continuación voy a pasar a mostrarles. Dos pares de tenis. De niño. Es que ya le tocaba a Baruchito. Pues que lo integramos a esto. De haul de Shane. Y pues les voy a mostrar. Sus tenis, va. Uno de los tenis, chicas. Viene así. Aquí me falló a mí la talla. No sé qué hice. No sé cómo los pedí. Y es que estos venían en una numeración diferente. Son número 28. Mi Baruchito calza del 17. Entonces sí le quedaron grandes. Pero yo creo que es más que nada la horma. Pero miren qué bonitos. Ahí están. Les vuelvo a decir. Es vinipiel. No trae por ningún lado. Que sea de forro. Que sea de suela. Únicamente así. Pero me gustaron. Me gustaron bastante. Ya por último, chicas. Los tenis blancos. Estos sí se quedaron. Vienen de esta forma. Y les voy a decir. Es que estos también son 28. Pero yo creo que es como la horma. Vean qué bonitos. Estos los pensé. Los pedí pensando para la escuela. Igual son de velcro. Para pegar y despegar. Y que sea más fácil. Pero qué bonitos están. Me gustaron. 28. Los otros también son 28. Pero yo creo que tiene que ver la horma. Vean. La plantilla. Trae como puntitos. Como para que respire la piel. Esto sí pega. Les voy a mostrar. No sé ahí si se alcance. A ver cómo trae como puntitos. Pero bueno. 100% recomendado. La verdad es que me sorprendieron. Muchísimas gracias por ver mi video. No se olviden de utilizar mi código de descuento. Les voy a subir algunos clips por Instagram. Y también por TikTok. Para que me sigan. Así es que. Holiday Shane 2023. Bye.